descartar y tenemos me choca esto de la after it's an animal no es lo que estoy diciendo tenemos 10 personas en línea ok las 10 personas que están en línea acuérdense si tienen una pregunta nada más deténganme ok si no pueden leer lo que estoy diciendo pintarrón también ok entonces la vez pasada habíamos demostrado hecho la demostración del teorema Stolper-Samuelson déjenme nada más ver un punto ahí está sí, muy bien ok ya sin humo, no jalen vamos a ver si hay alguna manera de eso ok, habíamos listo la demostración de Stolper-Samuelson iba a darles la demostración y vamos a repasar hoy la demostración de Stolper-Samuelson pero no me gusta mucho la idea de dar muchos teoremas seguidos entonces vamos a volver al modelo Heckscher-Olin en autarquía sí y sirve que vemos una versión fácil del teorema de Ripschinski ok ok, entonces tengo de precios insumos el nombre de la sección y la subsección las tres curvas ok, entonces en la lección pasada en la lección pasada pasada logramos logramos dibujar dibujar la curva la curva Stolper Stolper Samuelson la curva Stolper-Samuelson la curva Stolper-Samuelson por si no se acuerdan es esta eje vertical eje horizontal cero en el origen tengo que tengo el precio relativo de textiles P sub X sobre P sub C en el eje horizontal en el eje vertical tengo W sobre R y la curva Stolper-Samuelson en una curva convexa le voy a poner esta curva SS ok y esta es la gráfica no lo pongo por acá gráfica ok ok esa es la curva Stolper-Samuelson ahora tenemos que vincular esa curva con otras dos curvas ahora 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 tenemos tenemos que juntar juntar la curva la curva Stolper-Samuelson que vincula ah sí con curvas con curvas curvas que vinculan que vinculan el uso relativo curvas que vinculan a ver pérdame con curvas que vinculan el uso relativo de insumos el uso relativo de insumos eso está muy feo me hace mucho que no escriban el pintarrón insumos con con W sobre R el salario relativo entonces lo que voy a hacer es esto en vez de tediosamente construir las curvas les voy a dar las curvas y luego les voy a explicar por qué tienen la forma que tienen ok ok entonces este es eje vertical eje horizontal cero en el origen en el eje horizontal voy a poner tierra sobre trabajo T sobre L en el eje vertical voy a poner W sobre R ok ahora van a ser dos rectas con pendiente positiva una va a ser así y se va a llamar XX esa es de textiles la otra va a ser CC y esa corresponde a la producción de comida esta es gráfica 1 no entonces la voy a poner a esta gráfica 1A y ese otro monigote gráfica 1B ok ok ahora si escojo cualquier salario relativo pónganle que uno aquí en medio W sobre R sub cero voy a anotar algo en este salario relativo W sobre R sub cero el sector textiles tiene un uso relativo de tierra igual a T sub L sub x super índice cero y por poco se me acaba el espacio aquí la producción de comida tiene un uso relativo de textiles T sobre L sub índice c super índice c da al sentido da al sentido porque comida es más intensivo que textiles en el uso de tierra ok por eso los puntos tienen esa relación por eso las curvas tienen esta relación ok ok entonces déjenme escribir eso vamos para acá pero antes de eso déjenme cambiar de pintarrón la gente que me está viendo allá por allá hay algo que quieran leer que no puedan leer todo bien ok ustedes hay algo que quieran leer que no puedan leer esos pintarrones ok muy bien le seguimos ok pintarrón 2 ok entonces son ok comida nada más luego de suspenso ¿cómo funcionan? ¿cómo funcionan? XX y CC como jalan ok entonces comida 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 es más intensiva intensiva en tierra en tierra de textiles ok entonces C perisparios C perisparios tengo T sobre L sub X y T sobre L sub C ¿cuál debe ser la relación entre las dos? ¿cuál debe ser la relación entre estas entre estos usos relativos de insumos? dale por favor ahí en el fondo ¿cómo te llamas? Alberto 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 ¿cuál es más grande y cuál es más chica? la de textiles la de textiles la de comida muy bien la de comida y esto es para cualquier W sobre R por si no se acuerdan o por si no saben el A al revés es para cualquier para cualquier salario que me des ok T sobre L sub C va a ser mayor a T sobre L sub X ok así jalan ok muy bien déjenme pongo mis ojos de nuevo ok entonces CC 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 se encuentra se encuentra a la derecha a la derecha de XX ok ok ahora una nota técnica y esto no es muy importante para este curso pero nada lo voy a mencionar nada más para ser para ser circunspecto CC y XX son rectas son rectas porque porque suponemos suponemos elasticidad elasticidad de sustitución de sustitución constante constante ahora esto tiene una expresión matemática más o menos específica eso implica que el cambio porcentual en W sobre R es igualito al cambio porcentual en T sobre L sub I para I igual a X coma C ok eso es y eso es todo lo que voy a pedir que tengan en mente no vamos a meternos en muchos detalles aquí en esto quizá en cursos más avanzados de microeconomía exploren más a profundidad esto quizá si ustedes usan Hexer o Lean en sus tesis o trabajos se van a tener que meter más a detalle en este supuesto pero no para uno qué es esto ah lo se compruebe ok entonces ok ahora ya seguimos ok entonces las pendientes de estas rectas las pendientes de estas rectas estas rectas son positivas las dos ahora hay que preguntarnos por qué por qué ok entonces vamos a hacer esto W sobre R aumenta escucho pasos hay pasos ¿qué pasó? sí ya está disparo ok entonces W sobre R aumenta ¿qué le pasó al trabajo relativo a la tierra? W salario por hora R renta por hectárea ¿cómo te llamas? Tania dale Alberto Tania a ver dale Tania ¿qué le pasa a la tierra relativo al trabajo o el trabajo relativo a la tierra si el salario relativo aumenta? ¿cuál es relativamente más caro ahora? ¿cuándo? ¿cuándo? vamos a hacer un tiempo pero no demasiado nos quiero apurar pero ahora Tania ahora salve otra variante vale salve la variante reggaeton ¿qué le pasa? OK a ver que te daño el camión a ver dale W-S-O-R aumenta. ¿Qué se vuelve relativamente más caro? Trabajo o tierra. Escoge una persona. ¿No conoce a nadie? No conoce a nadie. Ok, escoge una persona. Ok, ok. ¿Cómo te llamas? Rubén. Rubén, Tania. Tania, Rubén. Trabajo solo. Trabajo solo más caro. Muy bien, relativo a la tierra. Entonces, ok. Pues trabajo. El trabajo. Relativamente. Relativamente. Más caro. Más caro. Que la. Oh, que tierra, hombre. Que tierra. Ok. Entonces ya tenemos esa situación. Sete disparos. ¿Qué hacen las empresas? ¿Qué hacen las empresas? Ante esta situación. ¿Qué van a hacer? Rubén, escoge una persona. Carlos. Carlos. ¿Qué hacen las empresas ante esta situación, Carlos? El trabajo se hace relativamente más caro que tierra. ¿Qué contratan más y qué contratan menos? Si usan más, usan menos. Porque tú menos trabajo y tú más tierra. Exacto. Empresas sustituyen. Esta es la palabra clave. Sustituyen. Desviérame porque siempre me confundo. Trabajo con tierra. Trabajo con tierra. Ok. Para que me entiendan. Contratan. Más T. Menos L. Ok. Muy bien. Entonces. Sete disparos. ¿Qué le pasa a T sobre L? ¿Qué le va a pasar a T sobre L? Dale, por favor. Carlos, escoge una persona. Entonces es Tania, Rubén, Carlos, Alberto. Dale. Sí. ¿Quién? Dave. ¿Quién es Dave? Dejeción. ¿Quién? Yair. Yair. Ok. Dale, Yair. ¿Qué le pasa a usted sobre él? Pues, tal. Cuando la tierra aumenta. Sí, aumenta. ¿En cuál sector? Yair. Pregunta capciosa. ¿Cuál sector? ¿Cuál sector? Sí. ¿Cuál sector aumenta T sobre L? ¿En ambos no se puede? Exacto, en ambos. Porque W sobre R aumentó patados. Entonces T sobre L aumenta en ambos sectores. Por eso la pendiente es positiva. Por eso la pendiente es positiva. Ok. Ahora ya saben por qué la pendiente es positiva. Ahora ya saben por qué son rectas. Ahora ya saben por qué CC va a la derecha de XX. Ok. Ok. Ahora. Ok. Bueno, las pendientes de XX y CC son positivas por el efecto sustitución. El efecto más importante de la economía. En historia del pensamiento económico, si tenemos tiempo, quizá nos metamos a una de las grandes guerras entre economistas, entre post-keynesianos y nuevos keynesianos. Cuando los peoros keynesianos trataron de desmentir el efecto sustitución para la estrope microeconomía. Todo eso era una táctica de ellos. Y sigue siendo, sigue siendo una táctica favorita de ellos. Tratar de desmentir el efecto sustitución. Porque saben que si lo pueden desmentir, toda la microeconomía que aprendieron prácticamente queda invalidada. Ok. Llevan años intentando ser eso. Décadas. Ok. Ya terminé dos pintarrones. ¿Hay algo que quieran leer de ambos que no puedan leer? ¿Hay algo que no hayan entendido? Marisa. Los cuatro debemos ver el segundo pincelón. ¿Aquí? Claro. El texto. ¿Aquí? Sí. De sustitución constante. Puse sustición. Es de eso. Sí. ¿Puedo leer tanto? Ok. CC y XX son rectas porque suponemos elasticidad de sustitución constante. Déjenme el cambio a susti y le pongo sustitución. Sustitución constante. Ahí está. Ok. ¿Qué otro detalle? ¿Qué otro detalle? Ok. Mander. ¿Por qué suponemos que la comida requiere? Mander. ¿Por qué suponemos que es más intensivo de la identidad? Ah, en la narrativa, como comenzamos estos ejemplos, simplemente comida requiere, es más intensivo en tierra. Si te fijas en tus apuntes cuando empezamos a extravolar, dijimos, este va a ser el escenario. Bueno, entonces, A sub Tc, ¿dónde puedo poner esto? Lo voy a poner aquí en azul. Acuérdate que habíamos supuesto que A sub Tc sobre A sub Lc es mayor a A sub Tx sobre A sub Lx. Mero, mero comenzamos. Mero, mero comenzamos. Y vamos a hacer la salida de este marido. Mande. Este, ¿cómo te llamas? Sí, levantaste la mano. Ah, nada más, ok. ¿Cómo te llamas, perdón? Perales. Perales. Ok, entonces, es Carlos Perales, Lady, Jair, Tania, Rubén, Alberto, Marisa. Ok, ya estoy aprendiendo, no, pues qué bueno. Ok, ya te quedó claro, Perales. Sí, por favor. Ok. A ver, ¿otro detalle? Ok, qué bueno. Déjenme nada más encuentro con tu remoto. Y nos vamos a uno. Ok. Ah, no, eso no. Me acerco un poquito más. Para que los compañeros que nos están viendo allá. Ah, por cierto, ahí viene el rector. ¿Ya saben eso? ¿Voy bien el rector? ¿A qué viene? No sé. Ay, mira, qué chido. No borran. Ok, ahorita ven. Ahorita. No, es que... No, es que... Gracias. 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 les escribes mucho ¿Qué pasó? ¿Alguien en chat, no? ¿Quién es yo? Katia, ¿qué pasó? Se le puso un poco de zoom en la pantalla y vemos como la mitad Bueno, es un poco recortada ¿Ahí está bien? Sí, ahí está bien, gracias Ok, entonces Luego vemos, o sea, qué marca porque hay una marca que se supone que no causa eso Pero a lo mejor sí, nada más es que les falta uso No sé Sí, sí, a mí no me gusta PowerPoint, por cierto Nunca me ha gustado Muy mala manera Para dar presentaciones sí es muy útil Pero para la lección es malo Muy malo Muy, muy malo ¿Qué pasó? ¿Alguien se rió? ¿Qué pasó? No, 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 no Sí, también lo que estoy diciendo en el rector No, 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 no Ok, entonces Ok, lo vamos a seguir Vamos a ver si ya con esto se arregla Ok, entonces Estoy aquí Ok Entonces Ahora Noten Noten Por mucho Por mucho Que suba Suba W sobre R W sobre R La ubicación La ubicación De XX XX Será la misma Será la misma En relación En relación A CC Ok Va a ser la misma Más Por mucho Que Que aumente O que suba Que suba O aumente Ok Pregúntenme Si no lo pueden leer Pregúntenme La ubicación La ubicación Pregúntenme Acuérdense Estamos Prácticamente Está ayudando clases Y ensayando Cómo darle Nuestro Pregúntenme Ok Les pregunten Ok Ahora Juntamos Juntamos La gráfica La gráfica 1A 1A Con la gráfica La gráfica 1B Ok Les voy a dar el spoiler Vinculamos Nuevamente Nuevamente Vinculamos 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 Mercados De bienes Con Con Mercados De Insumos Entonces la gráfica Va a ser la siguiente Esta es una De muchas gráficas De este estilo Que van a dibujar En economía Tienen un eje vertical Común Que va a ser W sobre R Y van a tener Dos ejes Horizontales Ok Uno Que aumenta en valor Hacia la izquierda Otro Como siempre Que aumenta en valor Hacia la derecha Cero en el origen Ok Para las curvas C, C y X, X El eje horizontal Era T sobre L Para las curvas Torpers-Amerson El eje horizontal Era P sub X Sobre P sub C Ok Ahora Ahora Pregunta Pregunta La curva Torpers-Amerson Que forma va a tener La vamos a poner Al revés Entonces Que forma tendría Este Alberto Escoge una persona No tienes que conocerla Puedes describirla Pero cuidado Con la descripción Mi compañero ¿Compañero? Ok ¿Cómo te llamas? Ah Axel Axel Sí, dale Axel ¿Qué forma va a tener La curva Torpers-Amerson? No está al derecho Está allá Sí Por esta semana Puedan ver Sus apuntes Cuando les pregunte algo No lo vean No vean sus apuntes Si me preguntan ¿Por qué les puedo explicar? Salud Mejor eso Por ruido Axel Dale Axel No con 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 Axel Escoge una persona Eugenio Dale Dibújala en el aire Al derecho es así Pero si es al revés Sí, muy bien Termino muy técnico Para allá Sí Stolper-Samerson Ok Y luego Al derecho Ahora sí Las curvas XX y CC Entonces tengo Aquí Este es XX Acá Este es Este Ok Entonces fíjense Lo que va a ocurrir Voy a escoger Un precio Escogerlo más o menos En medio Créanme Ok Más o menos aquí P sub X Sobre P sub C Sub 0 Ok Entonces Subimos Subimos Como decimos Los doctores en economía Subimos para arriba Y luego nos vamos A la izquierda Y se registra Un salario negativo Un salario relativo Perdón No negativo Relativo W sobre R sub 0 Este es el trabajo De la corda Stolper-Samerson Vincula precio relativo De bienes Con precio relativo De insumos Pero ahora Sigo hacia la derecha Ok Y tengo Aquí en esta intersección T sobre L Sub X 0 Y aquí en esta otra intersección T sobre L Sub C 0 He vinculado Precio relativo Con salario relativo Con uso relativo De insumos Estoy viendo Dos mercados Al mismo tiempo El de insumos Y el de bienes Nada me faltan Las cantidades Es lo que me falta Pero ya tengo Casi el retrato Completo De esta economía Por eso Toman equilibrio General Antes de tomar Este curso Sí Por eso Déjenme nada más No me fijo en el chat A ver qué ¿Quién? Todo se ve Muy bien Ok Muchas gracias Mande Es sub X Super índice 0 Sub C Super índice 0 Ahí está Sí Mande Pero el segundo Bárrafo De la izquierda Dice mantener ¿Aquí? De arriba De arriba El de arriba ¿Aquí? Sí Juntamos La gráfica 1A Con la gráfica 1B Mande ¿Cómo te llamas? Dariana 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 Este es precio relativo Y luego el eje vertical Es el relativo Y el O sea Del lado derecho T sobre L ¿Uso relativo? Ok Tiene dos nombres Tiene dos nombres Yo le llamo Uso relativo Pero si En los libros T sobre L Es intensidad No me gusta T tanto eso Porque intensidad También lo usamos Para A sub LX Sobre A sub TX ¿Verdad? Esta razón De A Entonces no me gusta Mucho ese Ese término Pero también se va a usar ¿Ok? Ok ¿Otra pregunta? Nada más ver ¿Qué nombre le puse A esta cosa? Gráfica 2A Gráfica 2A Pongan changuitos A ver si se borran Por La próxima A ver Vamos a ver Ah No fíjate Si le Si le tallo fuerte Por una hora Se va Vamos a borrar Si no se Ah ya sé Que viene el rector Me lo Me dijeron ayer Me dijeron ayer Mientras que yo No podía salirme Del edificio Este Si Me explicaron El rector Y el señor director Van a venir A celebrar Nuestra acreditación Internacional Por parte De una organización Chilena Que se llama Acreditación Porque las economías Somos bien originales Entonces Sí Sí Nos entrevistaron De hecho Los profesores Nos entrevistaron ¿Cuáles son Sus sinergias Pedagógicas? Si yo ¿Qué? Puse algo Hablas bien raro Eres de Sinaloa No soy de Chile Ok La mejor fue Cuando nos preguntaron Acerca de nuestra opinión Del programa De mejoría De la facultad ¿Saben lo que es El programa De mejoría De la facultad De economía? Nosotros tampoco Nosotros Todos callados ¿Qué es eso? Sí El programa De mejoría Ok Entonces ya Tengo esos Que van Y ahorita ya Un rey Ok Entonces Ahí tengo La misma gráfica Ok Ve Cambio En precios Ok Lo que nos interesa Del modelo Extra Es ver Qué efecto Tiene un cambio En el precio Relativo Textiles O precio Relativo De comida Qué efectos Tiene en la economía Entonces En la lección Pasada En la Lección Pasada P sub X Gorrito Era mayor A p sub C Gorrito Recuerda El cambio Porcentual En el precio De textiles Es mayor Al cambio Porcentual En el precio De comida Entonces Tengo P sub X Gorrito Es mayor A p sub C Gorrito Ok Flechita Y esta Cp Cteris Farios Lo que escribo Allá arriba Cteris Farios Ok Ok Tengo aquí P sub X Sobre P C Sub C Y tengo acá P sub X Sobre P C Sub 1 Si el cambio Porcentual En p sub X Es mayor Al cambio Porcentual En p Sub C Que le pasa A esa relación De precios P sub X Sobre P C Espera Les escoge Una persona Lady Lady Es mayor Es mayor Es mayor Que la De la Que le Sub Ince 1 Ok Dilo otra vez D P sub X El P sub C El Sub Ince 0 Es mayor El Sub Ince Que 0 El Sub Ince 0 Ok Inténtalo Otra vez Ahora Es menor Si el menor Muy bien Ahí está Muy muy bien Muy muy bien Ok C3 Cuadros C3 Cuadros Que le pasa Al salario Relativo Tengo W sobre R sub 0 Y W sobre R sub 1 Que le va a pasar Dariana Escoge una persona Alguien que no le haya tocado Palomo Palomo Luis Dale Este Como estamos usando Más textiles Ay No El precio textiles Más alto Entonces Se supone que Vamos a usar Más Salario Hola Sí No Va a ser más Vamos a usar más salario Cuidado Vamos Vamos a usar más trabajo Espérame Fíjate en esto Y dime Qué le sucede a esto Vimos un teorema Que te dice la relación El sol por Samuelson ¿Verdad? Sí Cuando el precio Relativo de textiles Aumenta ¿Qué le debería pasar Al salario relativo? Ah Aumenta Muy bien Aumenta Entonces Tengo esta relación W sobre R sub 0 Es menor A W sobre R sub 1 Y voy a poner aquí Entre paréntesis Teorema Es el que me está diciendo Que eso sucede Ok Ok Entonces flechita para acá Sé feliz paribus Ok Profe Mándale Disculpen Me ha cambiado de pizarrón Acá en línea Ah Ok Disculpen Ya Ahí estamos ¿Verdad? Sí Muchas gracias Por nada Ok Entonces T sobre L sub 0 T sobre L sub 1 Según estas curvas ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar Cuando el salario Relativo aumente? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Este Luis Palomo Escoge una persona Eugenia Eugenia Luis ¿Te llamo Palomo O te llamo Luis? Como ustedes Se llama Palomo 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 Esos son más sílabos Pero está bueno Ok Palomo ¿Quién escogiste? Eugenia Eugenia Ok Eugenia Dale Aumenta Aumenta Muy bien ¿Debido a qué Eugenia? ¿Cuál es el efecto Más importante De microeconomía? El efecto sustitucional Exacto Se hace más caro El trabajo Relativo a la tierra Este es efecto Efecto Sustitución Y déjenme ciego Sus corchetes Ok Si ven como Todo va vinculado Ahora Un consejo Que yo les doy Y esa es la parte Más difícil De aprender Economía Simplifiquen Su pensamiento Simplifiquen No empiecen A cantinflear Acá arriba Porque es como Se confunden Ustedes solos De cajita A cajita De cajita A cajita Cuando resuelvan Problemas En modelos matemáticos Ok Perdón Es redundante Cuando resuelvan modelos Este Escojan el paso Más fácil Llévenlo a cabo Lo escojan el paso Más fácil Y así Hasta que reduzcan El problema Álgebra de secundaria O aritmética Eso lo vamos a enfatizar Mucho en este curso Ok En historia El pensamiento económico No tanto Pero si lo vamos a enfatizar Ok Voy a empezar A borrar esto La gente que está Allá en línea Necesitan esto ¿Puedo borrarlo? No Ok No No todos Ok No Creo que Todo bien Ok Ya dijeron Ok Vamos a borrar aquí Arror 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 Déjenme Lo aplico Esprayas Lo bueno Lo bueno que esto Me hace Un poquito Más lento Para que ustedes Paulatinamente Se acostumbren A como escribo yo Le voy a comentar A alguien En mantenimiento Esto A ver si Me pueden Recomendar Una marca Algo Un marca De marcadores Sobre tumores Ahorita les digo ¿Por qué no quiero ir A librería universitaria Preguntar Pero Tengo una experiencia Ok Ok Entonces Lo dejo allí Estaba usando Esplomón Me pongo otra vez Los ojos Y de nuevo Ok Ok Entonces Ejemplo Noa Ejemplo Noa Grafica Grafica Lo que sucede Cuando P sub x No P sub x Gorrito Es estrictamente De mayor P sub c Gorrito Ya vimos En cajitas Lo que sucede Ahora lo queremos Poner en la gráfica Entonces Vamos a empezar Con el eje Que Es el común W sobre r Ok Y luego Dos ejes horizontales El de la derecha Es T Sobre l El de la izquierda Es p sub x Sobre p sub c Ok Ok Como dijo ¿Quién lo dijo? Curva Sorpresamos ¿Verdad? Va para allá Ok Ah perdón Cero no lo dije Va para allá Sorpresamos Ok Ok Estas dos curvas Dibújenlas Más o menos así Que Casi salgan Del origen Las dos Acérquenlas Lo más posible Al origen Y la cc No la pongan Muy horizontal Porque luego Van a batallar Cuando los precios Aumenten Ok Entonces el primer Precio lo voy a poner Relativamente Cerca del cero P sub x Sobre p sub c Sub cero Ok Ok Primero quiero capturar El salario relativo W sobre r sub cero Y luego Corto las dos curvas Ok La primera intersección Es x Entonces T Sobre l Sub x cero La segunda Es aquí Ok Entonces déjenme Pensar Cómo le hago aquí Voy a hacer esto Flechita Y aquí Acostadito T Sobre l Sub cero Déjenme Me hago un lado Ok Sí Ok Ahora Vamos a aumentar P sub x Sobre p sub c ¿Por qué? Por la segunda cajita Es la que me dice Que va a pasar Entonces Nos vamos al Izquierda aquí Considerable Pero no demasiado P sub x Sobre p sub c Sub 1 Entonces Subo Y registro Salario relativo Nuevo W sobre r sub 1 Y lo hago corto Estas dos curvas Ok Ahora aquí Me dicen Que azul No funciona Muy bien Voy a intentarlo Como quiera A ver qué A ver cómo me va Que no se ve muy bien En la cámara Pero vamos a probarlo Si no lo resuelvo Este va a ser T Sobre l Sub x1 Sub x1 Y este T sobre Sub c Esta es la gráfica 2A Esa va a ser la gráfica 2B Déjenme Me encuentro Mi cloncito Y lo pongo aquí Donde no estorbe Gráfica 2B Y como ustedes pueden ver Gráficamente Capturamos lo que pasó Aquí en las cajitas Esa es la Trinidad en economía Explicación económica Corresponde a la gráfica Gráfica Explicación económica Corresponden a los números O las variables Las matemáticas Tiene que jalar siempre La gráfica Tiene que verificar Lo que las matemáticas Nos dijeron Y la explicación económica Tiene que verificar Lo que la gráfica Y las matemáticas Nos dijeron Si no No jala No es economía Matemáticas malas Chafas Ok Es lo que es Polaria Es peor Puro cantimpear Ok Los que están en línea Pueden verlo azul Bueno Casi no Casi no Casi no Es que el marcador O sea el marcador Si raya Pero no se alcanza A distinguir Lo negro De lo azul Pueden ver Lo que escribí Si Así se ve Todo claro Pero la diferencia De color No se alcanza A notar O sea no se nota Muy bien Si es negro O es azul Pero el marcador Si se ve Ok Muy bien Entonces eso Para la gente De aquí Yo creo que les ayuda Que algo esté En un color Lealmente diferente A negro Ok Entonces lo voy a Lo voy a dejar así Ok Con que la gente Que está en línea Lo puedan ver Ok Ya terminé una serie De pintarones Hay alguna pregunta Hay alguna pregunta Ok Entonces Nos vamos a seguirle Ok Noten Noten T sobre L Aumenta Aumenta Esto Causa desempleo De L Yo sé que es redundante Pero para que me entiendan También puedo ver Desempleo De tierra Esto Causa desempleo De L Si o no Si o no Desempleo así De que no transferencias De insumos Pero desempleo Que alguien Quede sin chama Ok Lady Escoge una persona Alguien que no le haya tocado La de Rosa ¿La qué? La de Rosa ¿Quién? La de Rosa La de Rosa Tania Se llama Tania Lady Tania Tania Lady Órale Tania Causa desempleo Si o no Ok De hecho No Y eso me confundió Mucho Las primeras veces Que estaba yo Jugando con este modelo Tanto en juzgado Como cuando estaba Dando clase No debería causar Desempleo Estamos sobre El FPP Y nos movemos Otro punto Sobre el FPP No debe haber Desempleo Si va a haber Algunos efectos Entonces vamos a ver Esto detalladamente ¿Por qué no? Disculpe Creo que no Cambió el pinterrón Ah Muchas gracias Muchas gracias Ya ¿Verdad? Ok Sí Ok Entonces Para los que nos están Viendo en la cámara Noten T sobre L Aumenta Esto causa Desempleo Tania Tania dijo que sí Pero vamos a ver ¿Por qué no? Ok No No Ok Nos quedamos Nos quedamos Sobre La FPP Sobre la frontera De posibilidades De producción La demanda De insumos Esto lo escribí Hace años Entonces déjenme ver Si esto da sentido O no La demanda De insumos Es Demanda Derivada Ok Deriva La demanda De los bienes Que elabora Ok La demanda De insumos Es demanda Derivada Ok La frase es correcta Nada más Ahorita que veo las cajas No sé por qué Por qué puse eso Pero vamos a ver por qué Aumenta Aumenta La demanda De Textiles O sea la X mayúscula Ok Vamos aquí abajito Ceteris paribus Ceteris paribus ¿Qué debería pasarle A P sub X Sobre P sub C Dale por favor Tania Escoge una persona Alguien que no le haya tocado Ella ¿Cómo te llamas? Michelle Michelle A ver Michelle Tania Tania Michelle Dale Michelle P sub X sobre P sub C ¿Qué debería pasarle Si aumenta la demanda De textiles? Si aumenta la demanda De textiles Si aumenta Es que se da de textiles ¿Verdad? Entonces Michelle Tania Marisa Eugenio Alberto Eugenio Rubén ¿Axel? Sí Aumenta P sub X sobre P sub C Muy bien Aumenta Ahí la llevo Ya estoy aprendiendo Sus nombres Ok Muy bien Ahora Ceteris paribus Ceteris paribus La demanda Relativa Relativa L sobre T ¿Qué debería pasarle? ¿Qué debería pasarle? Dale por favor Este Ah Quiero Raticar nombres Entonces Es Dariana Carlos Perales ¿Y cómo te llamas? Yo Diego 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 Ok Dale Diego Si Si Debería Si No Ok Intenta otra vez Sí Demanda Demanda De textiles Aumenta ¿Qué le pasa A la demanda Relativa De trabajo Sobre tierra Textiles Es intensivo En trabajo Vamos a ver ¿Qué pasa Vamos a ver ¿Qué? O sea Es que Hay buena En la gráfica Que sí O sea Eso debería Sí ¿Qué? Oye Es demanda No es producción, no es uso relativo. Aumenta. Si aumenta la demanda de textiles, va a aumentar la demanda relativa del insumo que se usa de manera más intensiva en textiles. Entonces, aumenta. Ok, entonces ya tengo otra fila. Perdón. Dariana, Eugenio, Carlos, Perales. Ah, yo soy Diego. Diego, perdón, sí, Diego. Perdón, sí, sí. Ok. Y luego es Jair, Palomo, Lady. Fer. 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 Fernanda. Tus papás primero juntaron. Pues sí, pero a lo mejor. También me pusieron Lorenzo. Es un nombre de cotorro. Porque la famosa es un cotorro. Pongamos mi nombre. Ok, entonces, demanda relativa. Entonces, ¿tú estás bien, Fernando? Nada más. Ok, demanda relativa. L sobre T aumenta. Ok. Si él es, si esta demanda relativa aumenta, ¿qué le va a pasar a W sobre R? ¿Qué le va a pasar a W sobre R? Fernanda, escogí una persona. ¿Lo haya prestado? Sí. Búscala, búscala. No te va a ver a los ojos. No te va a ver. Te va a hacer que está escribiendo como decía. Te va a hacer así al cuadrado. Oh, la gráfica. Sí. ¿Mandé? Creo que lo único que no participó es Marisa. Ya participó. Juan. 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 Sí, Juan. Dale, Juan. Dale, Juan. Que le va a pasar a W sobre R. Ven, esto es mucho mejor que en línea, ¿verdad? Esto es mucho mejor que en línea. En línea por esa sesión de espiritismo. Fernanda, estás ahí. Estás ahí. Responde. Si me escuchas, responde. Ok. W sobre R, Juan. ¿Qué le va a pasar? Si la demanda relativa de trabajo aumenta, ¿qué le va a pasar al salario relativo? Muy bien. Aumenta. W sobre R aumenta. Aumenta. Ahora sí, alguien había mencionado las curvas. Déjenme borro aquí, porque esta gráfica ahorita no está. Me está estorbando un poquito. Y ya se está portando bien el pintarrón. Ya, ya. Yo casi nunca usaba esta aula. No sé si lo sepan. Creo que Eugenio es el único que lo sabe. Mi aula es la... Hola, tres. ¿Siempre lo ponían con dónde? Ah, un semestre me asignaron la aula once. Entonces, si van a la aula once, es la única en donde los pupitres están hacia los pintarrones y no hacia el proyector de PowerPoint. Entonces, como los profes, por cinco razones, no quieren cambiar los pupitres otra vez. Dijeron, esta aula se queda para Lorenzo. Entonces, ok. O para quien quiera usar un pintarrones mucho. Entonces, ahí se quedó. Ok. W sube, reaumenta. Ok. Este, vamos a ver. Juan, escogí una persona. Escogí la persona más covintensa que conozcas. ¿Nunca he escuchado a los covintensos? Yo fui uno de ellos. Que se lava las manos cada cinco minutos. Gel. Le pone gel al gel. Que es la persona más covintensa. Ok. Carlos, Carlos. ¿Qué quieres? ¿Quieres drama o nada más quieres interpretar la gráfica? Drama. Drama. W sobre R aumenta. El salario relativo aumentó. ¿Eso qué implica? ¿Eso qué implica? Según los teoremas de, los lemas de distribución que vimos la lección pasada o antepasada. Acuérdense, los lemas de distribución. Ahí van, viendo apuntes. Es muy mala costumbre. Marisa. El trabajo disminuye, ¿no? ¿Cuándo? El trabajo disminuye. No disminuye. ¿Cuál es la otra palabra? Me olvidé la palabra. Ok. Ok. Bueno, W sobre R aumenta. Voy a hacer un paso extra aquí. O sea que, W aumenta y R disminuye. Y aquí en paréntesis voy a poner versión simple del primer lema. ¿Se acuerdan? Si no, vamos a pasar. No hay problema. Quiero ver si se acuerdan. Ok. ¿Quién gana si W aumenta? ¿Quién gana si W aumenta? Exacto. Ellos ganan. Él le gana. ¿Quién pierde cuando R disminuye? ¿Quién pierde cuando R disminuye? R de 15. R tenientes. Los trabajadores ganan. Los terratenientes pierden. Déjenme lo escribo ya. Completito. Completito. Los chairos dicen que nosotros no contemplamos conflictos entre grupos sociales. Sí los contemplamos. Ok. Bueno, sí los contemplamos. Lo que ellos no saben es economía. No, no. Sí los contemplamos. Ok. Entonces, trabajadores ganan. Trabajadores. L. Ganan. Terratenientes. Terratenientes. De mayúscula. Pierden. Ok. Ok. Ahora vamos a interpretar gráficas. W sobre R aumenta. Yair. Según las curvas XX y CC que están aquí en el pintarón. Si W sobre R aumenta, ¿qué le va a pasar a T sobre L? T sobre L aumenta. Sí. T sobre L aumenta. Ok. Yair. Escoge a la persona menos afectada por la pandemia. ¿Quién? Menos afectada. Que no le dio miedo. Nada, nada. Perales. Es que por ahí. A ver, Perales. Según qué efecto sucede esto. Juan, se va a ver el último aumento a T sobre L aumenta. ¿Según cuál efecto? Sustitución. Sí. Sustitución. Efecto. Sustitución. Ok. Ya no. Escogieron a Perales. Contesta bien y luego todo. Es la envidia. Ok. Espérame. Chido. Ok. Ok. Entonces, queda claro lo que sucede. No hay desempleo, pero sí hay efectos. Nos quedamos sobre el FPP. Pero aquí vemos que aún sin comercio internacional, alguien gana, alguien pierde. Vemos el efecto sustitución. Vemos todo esto moviéndose. Ok. Ok. Y todo esto lo estamos viendo por medio de símbolos. Ok. Entonces, por eso yo digo que la economía es magia. Es una pregunta frecuente. ¿Por qué cargo un bastón? Ok. Porque soy mago. Los economistas somos magos. Es magia. Ceteris. Parios. Magia. La magia es la manipulación de símbolos para alcanzar un plano más alto de conciencia. Esta economía es magia. Estamos usando símbolos para entender cambios en toda una economía. Creamos un mundo. Si se dan cuenta, ¿verdad? Lo creamos. Hay actos de tenientes, hay trabajadores. Pagan salario, pagan venta, hay mercados, hay todo. Acabamos de crear un mundo simplificado. De ciertas cosas. Sí. Eso. Ok. Ok. Ahora voy a hacer... No, no voy a hacer una pausa. Lo voy a seguir. Ok. Pero antes de que me regañen otra vez, el pintalón dos, déjenme vuelvo al uno. Quédate que está en línea. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. No? Ok. Bueno. Ok. Ustedes, hay algo que quieran leer que no puedan leer. Ok. Ok. Hay algo que no hayan entendido. Ok. Lo vamos a seguir. A ver. Normalmente no soy tan tranquilo cuando doy clase. Voy un poco más rápido. Pero hace dos años que ustedes no toman... Bueno, no hace dos años. Casi dos años que ustedes no toman un curso presencial. Y entonces, por eso me lo llevan más calmado. También yo. Yo no. Yo también estoy algo desacostumbrado. Ok. Muy bien. Ya tenemos esto. Pero bueno, pues padre. Ay. Y siguen los diagramas de cara. Aquí empezó la diversión. Diagramas. Bien. Tantas. Ok. Déjame ver qué hora es. Ok. Faltan ocho minutos. Ok. A ver. 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 Ya cambió, ¿verdad? Sí, gracias. Para que no me dejo bien. Ok. Entonces, si se fija. Ya puedo bajarlas a ver. Aquí están las gráficas 2A y 2B. Son las que vamos a dibujar. Ok. Ahorita. Con los diagramas de cara. A ver. No me da. 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 A ver. Ya. Soy muy covintenso yo. Yo, de hecho, contraje coronapobia. Sí. O sea, yo salía de mi depa al mandado nada más. Regresaba. Me quitaba toda la ropa. Luego entraba al depa. Pobres de mis vecinos. Y luego me bañaba y luego me ponía ropa nueva. Sí. Pobres de mis vecinos. Pero bueno, ni modo. No me da. ¿Mande? ¿Qué le digo bien? Que yo sepa. No, me dio un poco. Una vez tomé una prueba y salió positiva. Y luego tomé otra prueba el siguiente día y salió negativa. Sí. Entonces, no sé si fue un falso positivo o el COVID se aburrió de mí. Yo no sé. No sé. Se siente con ganas cuando también tenés el palillo por. Claro. Qué bonita. Asignación de insumos. Créanme, cuando llegan a mi edad, no es la prueba médica que más lo voy a ver. Cuando el precio de los últimos textiles no cambia, T sobre L no cambia. T sobre L no cambia. T sobre L no cambia. Miren, les voy a enseñar. Si esto no cambia, esto no va a cambiar. No tiene por qué cambiar. La verdad, esto no puede ver. No tiene por qué cambiar. Ok. Porque está todo vinculado. Si una parte no se mueve, la otra no se va a mover. Ok. Entonces, convertimos. Convertimos. Ese punto, T sobre L, en una pendiente, en una pendiente, para ver, para ver asignaciones, asignaciones absolutas, absolutas de insumos. Entonces, construimos, construimos, construimos una caja de Edgeworth, una caja de Edgeworth. En Micro 3 repasamos brevemente la historia de esta caja. Ok. Este Alberto, ¿quién inventó la caja de Edgeworth? Bien fácil. Está bien fácil. ¿Quién la inventó? Está bien fácil. Darian. ¿Quién era Pareto? Sí, exacto. ¿Por qué entonces se llama la caja de Edgeworth y no de Pareto? Porque tomó el trabajo de Edgeworth para continuar. Y en honor a él, le puso la caja. Y un equilibrio pareto eficiente, ¿quién inventó el concepto, Michelle? Edgeworth. Edgeworth. Ok, sí. Es que uno se acuerda. La caja de Edgeworth. Ok. Entonces, Antonio, Antonio. Voy a escribir algo aquí abajito, pero quiero comenzar a dibujar esto. Pero se dirige después de, en una pendiente para ver... En una pendiente para ver asignaciones absolutas de insumos. Ok. Vamos a abordarlo ahora. Sí. ¿Sabes que el examen médico va a doler? Cuando el informeo te sonríe y te dice, tenemos que ir a la sala de amero atrás. Y entras a la sala de amero atrás y está completamente acolchonada. Esa prueba de sonido. Para que en la sala de espera no escuchen lo que está a punto de pasar. Estamos hablando de la prueba de COVID-19, pero... No, deshaztela. Sí. Ok. Entonces, una caja de Edgeworth. Ok. Una caja de Edgeworth. Y son insumos. Entonces, voy a poner los ejes. Pongan espacio aquí a la izquierda. Pongan espacio aquí abajo, aquí arriba, aquí a la derecha. Ok. Entonces, no va a ser una caja muy grande. Ahí está. O sea, cero sub x en el origen, L sub x en el eje horizontal, T sub x en el eje vertical. ¿Qué es lo que lo hace caja? ¿Qué es lo que lo hace caja? ¿Qué va arriba de esos ejes? Sí, otros ejes. Muy bien. Entonces, es... L sub x en el eje horizontal, T sub x en el eje vertical, y el origen es cero sub c. Ok. Ahora, si P sub x sobre P sub c no cambia, T sobre L no cambia. Si T sobre L es la pendiente de estas curvas y no cambia, ¿qué forma van a tener las curvas? Pendiente constante. Entonces, una curva con pendiente constante es una recta. Entonces, voy a dibujar la primera recta. Sale del origen y va a estar relativamente plano. Ahí está. Y a esta le voy a poner T sub x que depende de L sub x. ¿Sí ven? T sub x que depende de L sub x. Ok. Y ahora, esta, no sé si hacer eso en orden. Sí, déjenme hacer eso. Déjenme seguir una orden. Déjenme ponerla pendiente. No, la voy a poner después porque quiero ver dónde termino de dibujar esta curva. ¿Dónde está el plumón? Ahí. La otra curva va a ser más vertical. Y va a ser T sub c sobre L sub c. En realidad, estas rectas no salen de la caja. Las estoy estirando para que las etiquetas no estorben. Ok. Ok. Ahora, ¿cómo detectas a un economista? Si sospechas que hay un economista en tu casa, ¿cómo le haces para detectarlo? ¿Qué haces? Pones una gráfica de estas en un pintarrón en la cocina y te vas a dormir. Y luego en la mañana que despiertes, te fijas en el pintarrón. Y si hay un economista en tu casa, ¿qué tiene el pintarrón? Un poquito. Puntos de equilibrio. Sí. Así los detectas. Así. Ah, sí, estamos infestados. Ok. Entonces, L sub x cero. A ver qué familia. Ok. L sub c cero. Ok. Ahí. Y luego me voy hacia la izquierda. Y tengo T sub x cero. T sub c cero. Acuérdense, es cómo detectar vampiros. ¿Cómo detectas vampiros? ¿Cómo sabes que hay un vampiro en tu edificio? ¿Cómo sabes? No saben. Ok. Qué bueno que vinieron hoy. Agarran un par de tenis y les amarran las agujetas. Los, 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 este, ¿cómo se dice? Perdón. Acertar tu mano. Se, 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 se amarra, se amarra, ok. Te los quitas y los dejas con las agujetas puestas. Los pones afuera. Te vas a dormir. ¿Qué tiene que hacer el vampiro a fuerza? Desatarlas. Porque todos los vampiros sufren de síndrome de obsesión compulsión. Si ven algo desarreglado, lo tienen que arreglar. Si ven algo atado, lo tienen que desatar. Si ven algo desordenado, lo tienen que acomodar de nuevo. Es como detectar los vampiros. Eso es cierto. Cierto. Me suponemos que los vampiros existen. Ok. Ustedes tienen esto. Ok. Ok. No se preocupen, ya voy a acabar. Ya me voy a hablar de vampiros. No se asusten. La pendiente, la pendiente de esta curva va a ser T sobre L, sub X cero. Y la pendiente de esta curva, pendiente, va a ser T sobre L, sub C cero. Y esta es la gráfica 3A. La gráfica 3A. Ahí está. ¿Qué hora es? Sí. Son las 9.17. Ya voy a terminar la clase. Ok. Entonces, nada más para finalizar. ¿Hay alguna pregunta en línea? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que me quieren preguntar? ¿Algo que no puedan leer? Ok. ¿Ustedes? ¿Algo que no puedan leer? ¿Algo que no hayan entendido? Mande para eso. ¿Por qué cuando aumentan los efectivos, baja la demanda de la NIVA? ¿En el T? De hecho, aumenta, ¿verdad? Bueno, aquí aumenta. Sí. Gracias por verificar. Ok. Vamos a ver. Entonces. Michelle, Tania, Marisa, Eugenia, Alberto, Eugenio, Rubén, Juan, Axel, Dariana, Diego, Carlos, Perales, Leidy, Palomo, Fernanda, Yair. Ya. Ya vas a esos nomes. Qué bueno. Ok. Entonces, ¿hay otra pregunta? Mande para eso. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser? Ah, porque si aumenta la demanda de textiles, vas a querer producir más textiles de terisparibus. Entonces, vas a terminar contratando más trabajo relativo a tierra para cumplir con esa demanda, ¿verdad? Si aumenta la demanda. Es demanda derivada, ¿verdad? Si, por ejemplo, este, hacer tacos es intensivo en trabajo y aumenta la demanda de tacos, va a aumentar la demanda de trabajo. Ceterisparibus aumenta la demanda de trabajo relativo a tierra o relativo a capital. Sí, demanda derivada. Entonces, sí dio el sentido de lo que fuese ahí. Siempre sí. Sí, muchísimas gracias por su atención. Nos vamos a unos minutos en el aula 14. Creo que dijeron. Ok, sí. Tengo que borrar todo este relato. Muchas gracias a ustedes que están en línea por su atención. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Ya acabo. Gracias, profe. Sí, la gráfica 3B va después. Esa ya es un cambio en las dimensiones de la cara. Gracias. Por nada. Gracias. Gracias. Nada más lo que pasa con matrícula y la contabilidad. Gracias. Gracias. Gracias.